Gracias por la pregunta, Dante, y efectivamente creo que es necesario aclarar esto. El tema del comunismo no es una palabra nueva, es una palabra que nace con la misma persona, es decir, con el ser humano. Voy a hacer un pequeño recuento de la humanidad cuando surge. Resulta que el ser social, el ser humano, es un ser social que solo no puede vivir. Tiene que vivir en comunidad. Por lo tanto, al vivir en comunidad se convierte en un ser social. Y si según en todas las personas, se da lo que se llama el socialismo. Y el hombre, en su etapa primitiva, para poder sobrevivir y poder llevar el sustento a su familia, tenía que salir a cazar. Y al salir a cazar, llevaba a su familia o a sus amigos y se enfrentaban a un mamut, por poner un ejemplo. Y el producto de esa casa, entre todos los que participaban, se repartían de una manera igualitaria, tanto para uno y tanto para otro. Entonces, surge lo que se llama el bien común. Dentro de esa historia, de ese proceso, encontramos que el bien común se fue masificando con el trabajo, se convierte en el bien común. La salud, un bien común. La educación, un bien común. Y todo lo que pueda significar bienestar para la comunidad, se convierte en bien común. Pasan los años y grupos que se dieron cuenta que si la población y la sociedad seguía manejando el concepto de bien común, ellos no iban a poder introducirse y robar toda la riqueza de un pueblo o una sociedad o una comunidad. Y entonces empezaron a tratar de manipular y cambiar el término de comunidad y le dieron comunismo. Y entonces, esa palabra de comunismo la han utilizado incorrectamente en contra. ¿Para qué? Para evitar que la gente mantenga una idea de lo que es el bien común. Dividirlos. Y ahí surge el dicho, divide y reinarás. ¿O sea, comunismo viene de comunidad? De comunidad y del bien común. Y entonces, ¿la salud qué puede ser? ¿Un bien privado o es un bien común? ¿Para ser comunista no significa ser de izquierda o de derecha? No, para nada. Lo que pasa es que la gente que se puso al lado izquierdo en la época de la Revolución Francesa, eran los que reclamaban el bien común. Y los que pusieron al lado derecho, eran los que reclamaban la propiedad privada. Y despreciaban el bien común. Y entonces, a toda esta gente que dependía del bien común, lo llamaron comunista. ¡Los comunistas! ¡Ahí vienen los comunistas! ¿Nos van a quitar la propiedad? No. O sea, estigmatizaron a la sociedad en diferentes estamentos, en diferentes países, para darle un cliché de que el comunismo es malo. Se liga el comunismo con el símbolo de la hoz y del martillo. Ese es otro tema. O sea, la gente que peleaba por el bien común, mencionaban la hoz. ¿Qué significaba? La agricultura. Porque con la hoz se cortaba la hierba. Y el martillo, símbolo del trabajo. El trabajo es un bien común. Lo que produce la tierra es el bien común. Los recursos económicos, los recursos, es bien común. Y entonces, por pelear por el bien común, ¿qué hacen? No. Vamos a darle un cliché de comunista. Mamita a los comunistas. Mentira. O sea, comunista es todo el mundo. Para que quede claro, comunismo, ser comunista o la hoz y del martillo, no es ser terrorista. Y eso es otra cosa. El terrorismo ya es un tema de terror, de miedo. Y hay gente que lo ha hecho. Pero eso no significa, ¿acaso ser terrorista es el bien común? Eso no es bien común. Eso es una desviación de una lucha por el poder. Pero nada tiene que ver con el tema comunista. Que le han dado el nombre de comunista porque pelean por un bien común, ¿no? Entonces, ya no se estigmatizaron a todos. Inclusive, socialismo. El socialismo es un tema social. El ser humano es social. Y si se une muchas personas, son socialistas. Van a socializar no solamente el bien común, no solamente el conocimiento, los beneficios. Entonces, eso no significa que ser socialista es malo. Y que aspira el capitalismo, que aspira el individualismo, no el socialismo. O sea, cada quien por su lado. Y mirándolo de esta manera, si te das cuenta, si nos damos cuenta, el que está desposeído piensa siempre en el bien común y en la socialización de las cosas. Pero lo han estigmatizado. Los ricos son más comunistas y más socialistas que a los que nos dicen comunistas o socialistas. ¿Por qué? Porque ellos tienen un bien común, que es su riqueza. Y defienden su riqueza. Para ellos el bien común es la riqueza. Y entonces, se unen. Los ricos se unen en función a sus intereses. Y nosotros, los pobres, nos divorciamos o nos distanciamos por ideas. Y es lo que dijo Mujica. Y lastimosamente, los grupos de izquierda que deberían estar defendiendo el bien común y la sociedad, se dividen por ideas, mientras que los ricos se unen por intereses. Y tenemos que tener como intereses el bien común. A eso, yo puedo definir el término comunista y el término socialista. El color rojo también, se dice que el color rojo es de los comunistas. Todos los perros no somos comunistas porque tenemos el rojo como bandera. La escarapela como rojo. Lo que pasa es que le dan un, ponen un, estigmatizan a quien usa el color rojo. Ahora, ¿cómo lo relacionan el rojo? Por el color de la sangre. ¿No? O sea que San Martín cuando creó la bandera, era rojo. Era comunista. En su versión actual. ¿No? Entonces yo creo que... Por decir, a ver, los señores de la naranja. ¿Nosotros? ¿Qué le podríamos decir? ¿Que son delincuentes? Que tengan riesgo. Que son saqueadores, narcotraficantes. O sea, los colores son secundarios, ¿ya? Pero yo sí considero que el término comunista y el término socialista no son malos. Son términos que permiten a la humanidad, al ser humano, pelear por el bien común. ¿Qué piensa de algunos izquierdistas que dicen yo soy de izquierda pero no soy comunista? Son totalmente equivocados en su apreciación conceptual, porque están conceptualizando una cosa con otra y están haciendo suyo y se están olvidando del bien común. Por eso es que cuando te señalan que eres comunista, dicen no, 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 yo no soy comunista, yo peleo por mis ideales, un momento. Hay que pelear por el bien común. ¿Y qué cosa es el bien común? Ya lo he dicho, el trabajo, la salud, la educación, la vivienda, son bienes comunes. ¿Quién no quiere una casa? ¿Quién no quiere tener una salud? ¿Quién no quiere tener un buen trabajo? Y entonces, en esta nueva constitución, lo que se tiene que hacer es pelear por uno de los derechos que yo escribí en un artículo en el Face, donde digo que uno de los derechos fundamentales del ser humano es el derecho a la prosperidad. Y para ser próspero, tienes que tener una buena salud, tienes que tener una buena educación, tienes que tener un buen trabajo, tienes que tener condiciones de vida correctas. Solo así tendrás el derecho a ser próspero. Pero, si solamente te separan, la educación por un lado, la salud por otro lado, ¿qué educación tienes si no es un derecho fundamental? ¿Qué salud tienes si no es un derecho fundamental? ¿Qué trabajo tienes? Un trabajo hasta las patas, que te pagan una miseria, te explotan. Entonces, nunca vas a ser próspero.